A mediados del pasado mes de abril pudimos ver el inicio de un importante impulso alcista que ha llevado al selectivo a perforar ni más ni menos que los máximos anuales que presentaban los 2.755 puntos. El índice se ha revalorizado un 12% en menos de un mes, lo que le permite ofrecer unos altos niveles de sobrecompra. Lo más normal en estos casos es que veamos un alto en el camino que sanea un poco las ganancias de las últimas sesiones. Así es muy probable que veamos una corrección en las próximas sesiones, lo que se podría traducir en la formación de un throwback al nivel de los 2.700 puntos. Esperamos solo una corrección puntual, por lo que estaremos atentos al final de la misma, ya que lo más normal es que veamos la continuación de las subidas. No descartamos ver los 3.000 puntos antes de que termine el año. Gracias por ver el video.